Señores, vamos con la otra información y es que en la mañana me llama un amigo con estos flow y me dice que la rubia del toque de queda está detenida. Cuando me dicen eso, yo pregunto el por qué hizo algo, pasó algo, tú sabes, que a veces hay gente que se revelan, hace su problema y pasa de que supuestamente, según Defoe, explica, si tienen el video fuera un palo, pongamos lo que dice el general Defoe, general o comandante Defoe, vamos a escuchar lo que dice Defoe, donde explica sobre la situación de la joven. Fue citada la joven Rosa Ircania Marte Pueyo, la rubia del toque de queda, ya que por las redes salió de que los policías la habían dejado ir sin exigirle la documentación legal. Eso dio al traste que el director regional noreste, general Lugada, licenciado Eduardo Alberto Totem, ordenara una investigación en torno al hecho. Hemos comprobado que los policías le exigieron el permiso y el carnet de la empresa, que no la irrespetaron, que las voces que se oyen son de los comunicadores que cubren lo que es el toque de queda. En tal sentido, la citamos, la interrogamos y la presentamos al Ministerio Público. Por ello dijeron que no había ninguna violación, por lo que ellos pudieran ponerle alguna multa y procedieron a dejarla marchar a su casa. En mi visita, fue dando presencia, ya que me solicitaron que viniera para aclarar lo antes sucedido, que pasó el 17. Y yo le estaba diciendo a Defoe que mi trabajo es un 80% en la calle. Entonces, por eso, donde quiera que haya una actividad, yo me traslado, aunque ese día yo iba a compartir. ¿Entienden? Y nada, gracias por todo y ¿qué le digo? Estoy haciendo comparecencia aquí para que no lo tengan que... Ha causado revuelos. O sea, las personas en las redes sociales lo que han dicho que malutilizaste el permiso de que... Bueno, mira, malutilizar el permiso quizá no fue la mejor forma como se ha especulado, ya que la fiscalía, yo le expliqué mi forma, o sea, mi forma de trabajo y ellos entendían que yo podía transitar. Pero ya, como antes he mencionado, yo estoy amonetizada y estoy con mi permiso cancelado. Exacto. Entonces, ¿cuál es el llamado que tú le haces a aquellas personas que portan permiso y de toque de queda? Bueno, aquellas personas que portan permiso, gracias al señor que ya el mandatario cambió ese horario, que seamos un poquito más conscientes y lo utilicemos para lo que en verdad el permiso es dado, que si es para la labor, que sea para la labor. Rosa, se hizo viral esta mañana. Telenor fue el primer portal que informó, le dio la información del apresamiento y se hizo viral la imagen de Telenor. Pero hubieron personas que vi que hay gente comentando. No sé si ella, pues yo creo que ella lo va a entender lo que yo voy a decir ahora. Rosa, debes ahora, o sea, nadie dice que tú no eres una persona, tal vez tú entiendes, que fuiste seguida o tenía muchos pretendientes o tenía muchas personas que te conocían. Pero ahora es diferente. Tú sabes esto. Ahora ella tiene que cuidarse más. Me explico. Ella ahora va a sentir lo que es la fama en verdad. Entonces, a ella sentir lo que es la fama en verdad, va a saber lo que cuando se viraliza cualquier cosa que ella haga. ¿Quién tendrá que tener ahora? Un manejo muy cuidadoso porque con ser figura es muy chulo. Tú te buscas tu país de peso. Que me lo ha dicho a mi amigo Neto. Hay cosas que ya tú tienes, uno tiene que cohibirse. Limitarse. Limitarse. Y hay cosas que ya se va a tener que limitar. Lo que pasó hoy que se hizo viral, que estuvo presa, son cosas cosas que ella va a ir entendiendo al pasar los días, a pasar el tiempo. Porque cuando tú ya eres una figura, prepárate de Casimira, dueño del circo, la verni, a lo foque, todo lo que sea de algo tuyo negativo o lo que sea, cualquier cosa, inconveniente que pase, se va a ser viral en las redes. Pero muy. Entonces, ya cuando tú tienes ese nivel de fama, Neto, tú tienes ya que cuidarte más. Es así. Te dice la voz de la experiencia. No, no, te lo estoy diciendo. Te pregunto yo. Claro, no es así cuando usted, popularmente, vamos a decirlo así, un ching de sonido, usted tiene que, cosas que a veces tú no quieres ni dejar de hacer, tiene que tomar esa decisión porque están pendientes a ti. Más ella, que es una mujer y tiene muchos seguidores ahora y se hizo muy viral. Todo el mundo sabe quién es. Ella tiene que cuidarse un ching más grosa, que es nuestra amiga de hace varios años. Le aconsejo como amigo que hay que mantenerse muy vigilante porque a cualquiera le pueden hacer un daño. Así. Más ella que tiene ahora mismo el ojo del huracán. No, y muchas personas, y prepárate porque todo lo que vaya a involucrar a estas cosas del Estado, vienen críticas. Por ejemplo, una persona que me escribió ahora mismo, ahora mismo me preguntó por un contenido de ella, que le mandé el contenido que tú me mandaste, se lo mandé a esa persona. Y yo sé que esa persona, cuando hable en el programa, le va a dar fuego a ella y le va a dar fuego a la policía. O sea, que tenemos que tener que hay que saber lo que es las redes sociales. Las redes sociales te benefician en un aspecto, pero te restan en otro. O sea, ya tú tienes que saber que cada cosa que salga tuya, sea no aclarada o aclarada, los medios se van a hacer eco y todo el mundo se va a hacer eco. Y te van a comer. Porque la fama tiene algo. Te da muchos beneficios, pero también te da una exposición pública que ya tu vida no es la misma. O sea, ya tú te limitas a hacer cosas. Hay cosas que te pueden afectar directamente. Y ella tiene que cuidarse en ese sentido de saber, ya ella hoy sintió lo que son las redes. Cualquier cosa, bueno, ya ha sentido lo que son las redes porque se hizo viral. Pero ya en el sentido de que cualquier cosa que ella haga. Ah, no se puede descuidar. No se puede descuidar porque es que todos los medios de comunicación van a hablar sobre ella y van a decir cualquier cosita de ella. Tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Dónde le va a mandar un favor de salud entonces a ella? Saludos a Rosa, mi amiga. Espera, hoy pensábamos que Rosa Iba no iba a acompañar. Está, está un poco, tiene muchas cosas que hacer. Incluso porque ella tiene su trabajo, también la gente. Saludos a Omar Fran, viendo el programa. Omar Fran, un mío personal, me apoya Omar Fran. ¿Te quieres? Sí, sí, Omar Fran es mío, mío, mío. Un saludo a Necky. Si no, ya lo demás un saludo dos veces. ¿Ya cuándo va a cobrar? Estoy infeliz. Mío, mío, los mutantes son míos, son míos, son míos, los mutantes. Una pregunta, Flaco, para ver si muchos les pasaron el Top 5 de esta semana, ya actualizado. ¿A actualizado? Pregunta. Sí, ok. Nada, señores, vamos a una pausa. Luego del Top 5, vamos a venir hablando sobre la nueva canción y sobre el nuevo proyecto de Los Mutantes, aquí en Los Osobrosos.